Bueno, sí, efectivamente en acciones operativas el día de ayer en horas de la tarde se presentó una emergencia en la parte alta de la zona montañosa del barrio Las Américas, esto queda exactamente más en la comuna número 8 detrás de Cerramonte, en donde una persona de 45 años cae cerca de un precipicio generando una afectación de su miembro inferior derecho, el cual le imposibilita moverse por sus propios medios, de inmediato activaron la línea de emergencia del cuerpo de bomberos, donde se desplaza un componente operativo de una unidad especializada de rescate con seis tripulantes en apoyo con la Cruz Roja Colombiana y trabajo interinstitucional también realizado con la Defensa Civil Colombiana, se logra ubicar esta persona, se empaqueta de manera inmediata, se transporta y se inmoviliza y se traslada al centro asistencial lo más pronto posible, el cual su pronóstico es totalmente reservado, salvaguardando la vida y la integridad de este usuario que se encontraba prácticamente inmóvil. También se realizó las labores de búsqueda y operaciones vía terrestre con los tres organismos de socorro para poder salvaguardar la integridad de esta persona.